¡Bienvenido! ¡Hola, hola! Aquí tenemos a Ricardo Mendoza, un ex... ¡Wow! Yo creo que la labor de un imitador es evocar y hacerte sentir lo que en ese tiempo ocurrió. Y en tu caso, me hiciste vibrar, pensé que estaba en ese siempre domingo de hace muchos años, viendo al príncipe, fina estampa, buena voz, ¡súper bien! ¡Muy bien! ¡Mi amigo El Coyote! Claro que sí, obviamente hay espectáculo y estas chicas con esto de la gasolina hace que a uno se le desvíe el coche. Así que muy bien, brother. Ahorita les checamos el aceite. Pues esto sí parece un truco de magia, caray. Está difícil la elección, pero viejo, adelante y seguro vas a tener muchas contrataciones, seguramente. Por favor, Coyote, yo creo que... Vamos a presentar quiénes son nuestras víctimas, por favor. Así es, nuestros invitados, aquí los tenemos en el equipo número uno, Ked, el hombre magia y el payaso, Meneíto. Y en el equipo número dos tenemos los magos Pepe, Cazañas y María Quiche. ¡Venga! El meneíto comienza con el amarillo, ¿sale? ¡Y... ¡No, hombre! ¡No! ¡No, no! Muy bueno para la magia, pero nada de nada. ¡Ahí está! ¿Qué le tocó? ¡Garrotazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Este lado, mago, acá! ¡Echale, mago! ¡Ay! ¡Con estilo, ahí va el mago! ¡Ah! ¡Le rodaron el mago! ¡Ve por él! ¡Ve por él, mago! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Estamos en los Panamericanos de Globos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué le salió? Adentro del globito. ¿Qué es? ¡Una cruz! ¡Ponga la cruz! ¡Cruzita! ¡Venga! ¡Donde quiera! ¡Va! ¡Ahí está! ¿Qué tiene el mago? ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Bolita! 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 ¡Bolita contra mago! ¡Nada más! ¡Fuera! 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 ¡Vagos contra mago! ¡Va! ¿Qué le salió? ¡Garrotazo! ¡Está le gato! ¡Está le gato! ¡Está le gato! ¡Está le gato! ¡Muy bien! ¡Holale mago! ¡Qué! ¡Ahí está! ¡Qué bota! ¡No le sirvió de nada! ¡Oye! ¡Esa es trampa con las uñas! ¿Qué le salió? ¡Bolita! ¡Muy bien! ¡Fíjate bien donde la pones! ¡Es gato! ¡Piensa! 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 ¡Ay! ¡Le damos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ja ja! ¡Ay! ¡Qué pasó mago! ¡Ja ja ja! ¡Mago! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Tachita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Ponla! ¡Ponla mago! ¡Ponla mago! ¡Piensa! 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 ¡Piensa en dónde! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡En el mago Ked! ¡Con todos un peso que casi no estaba! ¡Muy bien! ¡Qué fue! ¡Ay! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Cuidado! ¡Piensa! 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 ¡Se la atapó! ¡Mago Pepe! ¡Córrale! ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué onda, mago! ¡Qué hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Con uña y todo! ¡A ver! ¿Qué es? ¡Ay! ¡Una X! ¿Dónde? 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 ¿Pero ya te lo taparon? ¡No le digan! ¡No le digan! ¡No le digan nada! ¡No le digan nada! ¡Ay! ¡Silencio, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ni modo! ¡Este mago es medio güey! ¡Ni modo! ¡Ahí va el mago Ked! ¡Ah! ¡Panzazo, mago! ¡Qué fuerte! ¡Se pelea con el globo! ¡Y dice! ¡A ver! ¿Qué le salió? ¡Garrotazo! ¡Dale garrote! ¡Dale garrote! ¡Dale garrote! ¡Dote! Ok, mago. Es tu oportunidad. ¡Concéntrate! ¡Silencio total! Aquí puedes... ¡Shh! 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 ¡Mago Pepe! ¡Dale! ¡Dale! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡Ya mago! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Sí se pudo! 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 ¡Bora van la chica! ¡Primero las damas! ¡Echale talento! ¡Echale talento! ¡Echale talento! ¡Echale talento! ¡Ay, qué tierna! ¡Ahí! ¡Echale! ¡Garrotazo! ¡Dale gatorrote! ¡Dale gatorrote! ¡Dale gatorrote! ¡Dale gatorrote! ¡Dale gatorrote! ¡Rote! ¡Ok! A ver qué le sale. ¡Venga, venga! ¡Duro! ¡Ay! ¿Qué? ¡Garrotazo! ¡No! ¡Bolita! 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 ¡Hola! ¡La maga! ¡La maga! ¡La maga! ¡Ay! ¡Qué tierna! ¡Qué tierna! ¡Es que está flaquita! ¡Pobrecita! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Córrele maga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Córrele maga! ¿Qué dice el público de los profesores? ¡Exil! ¡Vamos! ¡Es el turno de la mujer! ¡Venga maga! ¡Ahora sí! ¡Haga el vuelo! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, profe! ¡Póngala! 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 ¡Póngala bien, profe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, profe! ¡Vamos, Meneíto! ¡Dale duro, Meneíto! ¡Vas! 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 ¡Póngale, Meneíto! ¡Con estilo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérame! ¡Déjame ver esto! ¡En cámara lenta, por favor! ¡Si están amables allá, nuestros amigos de la Phantom! ¡Ahí viene el Meneíto! ¡Agarra paso! ¡Miren a más ustedes! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Póngala! ¡Ok! ¡Otra está vacía! ¡Viene! ¡Uy! ¡Ese, Meneíto! ¡Ese, Meneíto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es? ¡No seas mentiroso, Meneíto! ¡Ahí está! ¡Pola, pola, pola! ¡Bolita, bolita! ¿Dónde? ¡Ok! ¡Están a un lado! ¡Vamos, Maga! ¡Vamos, Maga! ¡Duro! ¡Duro, Maga! ¡Duro! ¡Ah! ¡Está ganando la tánica! ¡Tiene la equis! ¿Dónde, Maga? ¿Dónde, dónde? ¡Ahí! ¡Esto! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos, Meneíto! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué fue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Piénsale, 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 piénsale. ¡Sí! ¡Ya la puso ahí! ¡Ya la puso ahí! ¡Fuera, ya! ¡Mi modo! ¡Puedes ganar! ¡Estilo! ¡Súbete en diva con los tacones! ¡Ahí está! ¿Qué le salió? ¡Ahí está! ¡Piénsale bien, piénsale bien! ¡No le diga, no le diga, no le diga! ¡Piénsale bien! ¡Vaya! ¡Ahí está! Y a nombre de nuestros productores, de Chava, de Vicky, de todos los que trabajamos aquí, gracias, chavos de la secundaria, gracias, profesor. Ahí está la preciosa Ceci, ahí está Leida, ahí está JJ, Marisol, todos los que trabajamos aquí le hicimos gracias por acompañarnos de 9 a 10 y media. Regresamos a nuestro horario habitual. Gracias a Televisa por permitirnos estar noche a noche con ustedes y los camarógrafos. Bueno, en especial Ricardo y todos los que trabajamos aquí decimos... ¡Arriba la chiva! ¡Adiós! 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 Y versando la cruz estás tú, versando la oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si me hablaste aquí en mi corazón... ¡Hay antigripales!